En una de las esquinas del mercado municipal de San Isidro del General se encuentra esta imagen, un símbolo del Club de Leones del Cantón. Por años se ubicó en esta zona y aquí permanecerá por unos días más, mientras se concreta el proyecto para la construcción de la nueva área de juegos para niños en el Polideportivo. El club tiene la intención de trasladar la imagen al Polideportivo, una vez de que se concluya la obra y colocarla en la entrada como un símbolo que lo representa. Bueno, ahí tenemos un leoncito medio abandonado que está en el mercado y la gente pasa, ¿qué estará haciendo ese león ahí? Bueno, entonces lo vamos a sacar de ahí, porque nos quieren que les demos el campo para hacer otros tramos, otros cuando se quieran hacer otras oficinas. Y entonces la idea es colocarlo en el frente de este parque que se va a hacer y colocar la bandera del Club de Leones y la de la municipalidad y probablemente el banco está muy entusiasmado con nosotros, esperemos que no se le pase el entusiasmo. Precisamente la agrupación está trabajando en una iniciativa para mejorar ese espacio para los niños. El único de los leones fundadores del club, don Oscar López Morales, pasó un día por el parque este de juegos infantiles, y dicen que es una vergüenza que esté el rótulo del Club de Leones ahí en lo peor que tiene el Polideportivo, porque el Polideportivo todo está muy bonito, hay que reconocer que está muy bonito, pero el área de los niños, eso es escandaloso, la verdad es que da vergüenza para una comunidad como San Isidro en general, tener un parquecito infantil de esa calaña, o no puede decir otra cosa, eso es un peligro para los niños más bien. Esta organización de bien social en Pérez Celedón llegó a un acuerdo con la alcaldía para que a través del Comité Cantonal de Deportes se pueda construir el área de juegos, la cual actualmente está muy deteriorada. En ese sentido, el comité aportaría los 22 millones de colones para la construcción del edificio, y el club tendría que aportar 18 millones de colones para la compra de los juegos, los cuales esperan adquirir con apoyo de la empresa privada. Entonces, nos dimos a la tarea entre los compañeros de buscar la forma de financiar ese asunto, a ver qué podíamos hacer, y hemos hecho algunas cosas creo que buenas, porque en realidad el asunto no es tan barato, ya ustedes ahora, don Roberto, les acaban de enseñar el presupuesto del caso, y no es tan fácil encontrar quién. Entonces lo dividimos en dos partes, y ahí de alguna forma u otra, enredamos a la gente de la municipalidad, porque en realidad el terreno es municipal del Polideportivo, y enredamos un poco al Comité Cantonal también, y ahora el Banco Popular, y ahí tenemos un enredo de gente ahí, que esperamos, creemos en, tenemos toda la esperanza en Dios de que van a cumplir con todas las cosas que se han propuesto, que se han propuesto, y a las que ellos se han comprometido. Los juegos estarán bajo techo para que no se deterioren tanto. Primero, lo que más daño le hace, aparte del uso a los juegos, es estar a la intemperie. El clima nuestro es un clima muy variado, varía de un momento a otro, y esos cambios de temperatura en el tipo de juegos de los niños los destruyen muy rápidamente, si están a la intemperie. Entonces, de ahí él nació la idea de hacer una infraestructura adecuada, bonita, bien diseñadita para que tanto los niños como los padres de familia estén seguros, cómodos, y que los juegos duren más. En el club esperan este mismo año iniciar y construir las obras. Cabe indicar que desde mitad del año 2014 trabajan en el mismo, y ya cuentan con los diseños, el cual tendría zonas de juego techadas, áreas de comidas y muchas comodidades. ¡Gracias!